Muy buenas. Este videoblog no va a ser como otro de tantos que he hecho, sino que lo que quiero compartir en esta ocasión es un poco mi rutina cuando voy de grabación, ¿no? Entonces es un día en mi vida, por así decirlo. Hoy toca ir a Tarragona y lo que toca es grabar un video que me hace especial ilusión en este caso y que espero que salga muy bien. De momento hace buen tiempo y nada, pues a desayunar y luego cojo mis trastos y para Tarragona. Bueno, ya estoy aquí en la calle y nada, ahora toca ir hasta el autobús para ir a Tarragona. Bueno, ya estoy de camino a Tarragona. Como podéis ver, aquí están mis trastos. Videocámara, trípode y algunas cosillas extra para el rodaje. Por fin estoy aquí, ya grabando. Hasta ahora había una sirena que estaba sonando muy fuerte por la calle y me estaba dando un mal rollo impresionante, pero por suerte ya he parado, así que por lo menos no me va a joder el audio de este trozo del vídeo. Bueno, ya se podría decir que ahora sí empieza la grabación. Como podéis apreciar, hace un día bastante bueno, así que para esta grabación hemos tenido mucha suerte de pillar, de que el clima nos ayudase. Bueno, ya me he pasado un par de horas grabando, las dos primeras horas, y ahora me queda descanso para comer, y luego toda la tarde. Entonces, nada, recuperar fuerzas que el día promete ser bastante intenso. Bueno, ahora estamos aquí en una breve pausa del rodaje. Son las 3 y 34 de la tarde, y ahora pues estamos haciendo un breve café antes de volver a la carga. Todavía no puedo decir cuál es el vídeo que estoy grabando, pero os puedo anticipar que va a quedar muy chulo, y que es un vídeo que yo creo que va a ser importante, y que me hace especial ilusión poder publicar y compartir con vosotros. Y bueno, lo que también me gustaría compartir un poco es la reflexión que me viene ahora a la cabeza, después de las horas que llevamos rodando, y sobre todo, de las muchas horas que probablemente todavía me queden hasta acabar el rodaje. Una cosa que es importantísima para este oficio es mantener la tensión siempre, es decir, no relajarse. Si te relajas, puede ser que pierdas momentos importantísimos, por tanto es importante llevar la cámara como si fueran tus propios ojos y estar pendiente de cualquier pequeño detalle, una pequeña sonrisa, un pequeño gesto, algo que pase improvisado, o sea, puede ser cualquier cosa. Y bueno, dicho esto, cuando acabemos el café otra vez a rodar, a ver qué tal va. En fin, son las 7 y 48 de la tarde ya, y llevo ya unas cuantas horas grabando aquí. Aquí estoy equipado con mi preciosa Sony Nex, y nada, pues a darlo todo para lo último que queda. Por fin ha acabado el rodaje. Son las 10 de la noche y la verdad es que estoy bastante cansado, pero he llevado muy bien las muchas horas de rodaje que han sido y la verdad es que ante todo estoy muy contento, tanto por la enorme experiencia que me he llevado y que he vivido hoy, como sobre todo por el gran resultado que puede salir de este vídeo. Así que lo he dicho, estoy muy contento. Y bueno, aparte de esto, espero que os haya gustado este videoblog particular, grabado de una manera diferente. Y también deciros esto, que si os ha gustado que os suscribáis y comentéis este vídeo. Y bueno, nos vemos en el siguiente videoblog. Hasta pronto.